¡Ja! Chicas, quiero que le den bienvenida a la gente a el Vlogmas día 1 Van a salir todos mis videos hasta el 24 de diciembre 25 Ay, pero Ana hasta el 16 Ana hasta el 16 Es verdad O sea, ustedes no están listos Porque nosotros estamos muy navideñas este año Les presento a la reina de la Navidad Darlene Feliz Navidad a todos desde el 31 de diciembre Disfrútenlo, repénselo Ella es un calendario Ok, pero tú tienes que hacer nuestro calendario de adviento a partir de mañana A todos nos tienes que hacer una frase cada día porque es nuestro calendario de adviento Ella se va a tener que poner un t-shirt y una camisa encima Y todos los días va a tener que hacer así Un brav como el rato Como la reina de la Navidad no tiene que hacer una frase Cada día cada día Y la frase va a venir en tu t-shirt Me gusta Ok, aprobado Y ella es Vanessa Y yo es la Vanessa Hola Va a tener mi vlog diario de todos los días diciembre hasta el 24 Mira, ella tiene dos hombres Esta Goyo Esta Sukuna Solo que Sukuna no es un nombre normal Ya yo me di cuenta que a ella le gustan los hombres endemoniados Bueno, tranquilo Ah, yo lo vi Porque además, o sea, como esos personajes que tienen... ¿Cómo se le pueden decir? Aida de... Grandeza De grandeza Aida, depositaste tu regalo Mira, mira Ay, mira ¿Depositaste tu regalo? Puede que sí O puede que no Ok Mañana es nuestra encendida de arbolito oficial Ahorita les muestro nuestro arbolito Ay, no Escúntame, les entendí que estás ahí Porque si no, me voy a prender la arbolita en fuego Ok Ahora menos pienso que... Ay, no Nosotros decidimos darle una chispa al amigo secreto Tenemos un amigo secreto interno Pero para meterle sazón Dijimos, ¿por qué no apostamos para tener un pool para ver quién le regala a quién? Para ver quién es mejor agente de FBI investigativo Haciendo una tarea de poder analizar a Tarcabus De quién es el que le regala a quién Entonces tenemos nuestra tabla de posiciones de quién le regala a quién Y el ganador ¿Quién se van a enterar de esto del 7? Al 7 nos enteramos Entonces, ¿quién es el ganador de la apuesta? Del amigo secreto Con un twist Yo ahorita voy a poner mi... Mis guesses En el tablero Porque ustedes notan el nivel de concentración de Aira Que ya está haciendo un análisis A profundidad Ay, no No sé Yo voy a poner a lo loco, mira A lo loco La suerte es loca Y a cualquiera Le toca Eso mismo Así que voy a hacer que Ana le regala a... A Dar O sea, ustedes pareciera que estaba haciendo un examen de la escuela Lo que dije en la casa Probablemente este primer vlog parezca algo aburrido Estoy en la casa Estoy a buscar regalos de mi amigo Su quereto de la oficina No lo he comprado A mí no deberían permitirme tomar café a cualquier hora Que a mí me da la gana Porque yo estoy tomando café A la noche 15 De la noche A veces no entiendo qué me pasa Increíble Hemos llegado a la rocha Vamos a buscar el regalo de mi amigo Amiga Lo que sea secreto Yo tengo un poco de miedo Porque cuando yo vengo aquí a la rocha Está peligroso Es como la cámara del tiempo Mi hermano siempre decía eso No sé qué llevarle a mi amigo secreto Muchas cosas Pero no sé qué llevar Ok Yo siempre voy a la rocha Me pasa esto Publicidad no paga Terminé de comprar una cosa Que no tenía mis planes Comprar pollo Solo iba a poner a mi O sea que era todo Pero Fue un super fine Voy a hacer un review de esto Porque Todo el mundo anda hablando De la luz newer Y toda la cosa Pero encontré este super fine Y creo que lo voy a usar Todo bloqueo más Así que Yay Ya llegó amigas Acompáñenme A Yo tengo que desmaquillar Y esas cosas Peinarme De hecho Yo invento que la da la cabeza Y Hacer Un packing De lo que compré Bueno Vengo a notarles Lo que compré en la rocha Y Esto es un find Que aquí en Panamá Yo creo que Está brutal Para lo que costó Trae un trípodo Ya lo abrí Ya lo estoy usando Trae una luz Un trípodo Una luz Un micrófono Un Un Cosas para ponerse un lar Y está brutal O sea Yo la gente compra Tal vez Newer Todas las influencers Usan Pero hermano Por 24 95 Yo creo que Esta está bien Ah La gente está ayudando Tus botitas al trabajo Para Navidad Así que compré Una bolsa De pocho latitos Para Repartirle a la gente Ay Le compré una cosa A Mitchers Esperen Aquí está la cosa Que le compré A Mitchers Ahorita van a conocer A Mitchers Porque A Mitchers Le gustan Estos snacks Pero entonces Yo siempre le traigo Snacks a Mitchers Y a veces A los perritos No le traigo snacks Así que En la otra cosa Por acá A los perritos También le compré Snacks Le compré Estos A los perritos Vamos a ver Qué tal Y Necesitaba esto Necesitaba esto Estos son Como unas toallitas Desmaquillantes De cala Y unos wipes Voy a comer Y luego Nos desmaquillamos Y nos preparamos Para ir a mimir Porque mañana Que repara ¿Quién es ese Mi amor Que está mimiendo? Él se escapó Y estaba peleando Y tiene Todo en la boca Rota Ah Él no tiene que hacer Nada en la calle Mi amor Nada Ya Bueno Llegó el momento De lavar esto Ya que termine Mi skin care routine Mientras Espero que pasen Los 20 minutos De esto Voy a editar el video Y dejarlo todo listo Para que se suba Mañana 1 de diciembre O sea que Al efecto El 30 de noviembre Es el primer día De vlogmas Y estoy súper emocionada Porque mañana Lo vamos a pasar Después vuelvo a la oficina Y lo voy a documentar Todo Ahora puedo contar Mi emoción Chao Chao Chao